saludos yo como están espero que sientan súper bien aquí le traigo la rom serio es para el poco x3 pro déjame contarle lo primero que esta rom es muy excelente una rom muy fluida una rom que podemos personalizar de una manera increíble y también al final les va a mostrar cómo se puede jugar en esta rom que yo sé que muchos interesan para jugar la rom y de verdad que me sorprendió porque fue un juego que es un tanto pesado y exige mucho rendimiento al equipo muchos recursos y de verdad que se comportó se comportó de una manera muy buena entonces aquí vemos que tenemos una ron serio es en la versión android 13 una ron como le dije muy bonita que podemos hacer muchas cosas con ella trae una variedad de esta es una opción de ron para aquella persona que le gusta la ron de android puro un marrón muy bonita y a la vez fluida también estable a la hora que estamos usando en el día a día y en los juegos aquí le vamos a dar una configuración básica como ven aquí es el panel de control tenemos varios varios agregados que nos van a ayudar a desarrollarnos en el día a día aquí también en configuración vemos que algunas cosas parecidas a las otras pero más adelante la nuestra ve algunas diferencias aquí vemos la opción de personalizar esta ron bien bien aquí podemos agregar el icono de barra aquí ajustes rápidos aquí también podemos agregar los temas y también podemos personalizarlo aquí los botones también aquí la animación no podemos bajarla bloqueo de pantalla podemos agregar las cosas diferentes para que sea muy bonita aquí el menú apagado podemos agregar varias hacer son rápidos varios accesos rápidos notificaciones también el sonarón que no se queda atrás y aquí también podemos ver en varios alguna opción que nos va a permitir bloquear los que es en algunos juegos que a ver es alta ya también tenemos más movimiento ilimitado de fotos y al final vemos los creadores puedan ver ahora pasamos pantalla donde tenemos mucho agregado tiempo en pantalla y tenemos también la opción de dpi para poner más seguridad aquí podemos variar la tasa de refresco como pueden ver tienen varias funciones aquí para poner parte de la completa aplicación y juego aquí fondo de pantalla estilo podemos cambiar la imagen como pueden ver nos dan nuestras funciones también cambiando y con los colores de los iconos en modo oscuro y con los temáticos en realidad una variedad de cosas que nos permite personalizar nuestro dispositivo aquí en la aplicación pueden tenemos espacio espacio de juego que hacíamos poder crear los huecos que nos ha permitido ver los ejercicios que estamos tirando en tiempo real aquí podemos poner en performance batería y estándar también aquí notificaciones podemos configurar en batería siempre tenemos un perfil el perfil para el rendimiento para seleccionar el juego en sí lo que estamos usando un tiempo real también almacenamiento no ocupa tanto espacio sonido sensibilidad y ubicación entre otras cosas que ustedes más o menos saben que contiene la ropa aquí también vamos a ver una prueba de antutu que le hice que de verdad que que no ha sido la mejor puntuación pero de verdad que bueno aquí también déjame contarle también le hice otra prueba aquí le va a enseñar la foto y aquí de verdad que sí me dio una buena puntuación y también es compatible con el que le grave no grave que más adelante le mostraré aquí la cámara básica pueden utilizar la cámara que tengo el canal y can es excelente y dan un buen desempeño a la hora de fotos y vídeos aquí vemos el miren aquí que son compatibles con este que él menos grave yo juego siempre en juego game aquí y se mantiene la estabilidad un estable más adelante se puede probar los cinco años con que ahora pasar el juego que le dije que pesa mucho y sigue mucho recurso y a la vez estoy grabando la pantalla se ha compuesto de una manera increíble miren cómo puede ver aquí probando este juego y de verdad que este juego le sigue mucho potencial al teléfono de verdad que se mueve de una madre increíble y también déjame decirle que quizá los version van a ver lo más potente porque estoy grabando pantalla pero de verdad sin grabar pantalla me da una fps entre 60 y 59 así 28 no baja tanto porque en realidad no estoy exigiéndole al teléfono tanto a la hora de grabar pantalla es bajar los ejercicios porque el grabador consumen muchas recursos ya ustedes saben chicos si esta ROM ustedes la aprueban y les gustó les gustó este vídeo pueden suscribirse para que vean más vídeos como este le está detallando más ROM más trucos más kernel y ahora tengo una sesión de módulo que más adelante voy a poner para que ustedes puedan tener su módulo en su teléfono ROO y le brinde más desempeño en su teléfono módulo de enfriamiento o módulo de bloqueo de GPS entre muchos módulos que más adelante la mostraré seguidense viendo el juego para que ustedes vean más o menos desempeño como 3 a ROM y el video que ustedes saben hasta el próximo vídeo muchas gracias ya 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 ¡Suscríbete al canal!